Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez Y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Mi señor Felipe Pozos es nombrado séptimo obispo de la diócesis de Ciudad Obregón, Sonora Nuevo vocero de la Arquidiócesis de Puebla 46 Encuentro Nacional de Servidores Unidos a los Pies de la Guadalupana Solidaridad Yermista Vamos a ampliar la información Mons. Felipe Pozos es nombrado séptimo obispo de la diócesis de Ciudad Obregón, Sonora La Arquidiócesis de Puebla expresa su alegría por el nombramiento que su santidad El Papa Francisco ha concedido a Mons. Felipe Pozos como séptimo obispo de la diócesis de Ciudad Obregón, Sonora Con este motivo, el señor arzobispo de Puebla, Mons. Víctor Sánchez Espinosa Le ha dirigido una carta de agradecimiento a Mons. Felipe en la que menciona Les voy a expresar mi gratitud por tu vida y ministerio en esta Arquidiócesis, por tu formación en nuestro seminario palafoxiano, tu ministerio como vicario y párroco, por el servicio que ofreciste en la pastoral familiar y como rector del seminario. Agradezco los seis años y medio de tu ministerio episcopal como obispo auxiliar en esta iglesia de Puebla. El pueblo de Dios que peregrina en esta Arquidiócesis te llevará siempre en el corazón, por tu valiosa y generosa entrega y por tu testimonio de fiel discípulo y misionero. Por su parte, Mons. Felipe emite un mensaje de agradecimiento a través de un video en el que nos pide, recemos por él. Nuevo vocero de la Arquidiócesis de Puebla A fin de que se digne a atender las demandas de información que los medios de comunicación tengan, en colaboración con la oficina de prensa de la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación, ha sido nombrado como nuevo vocero de la Arquidiócesis de Puebla, el presbítero licenciado Francisco Javier Martínez Castillo. Acompañemos al Padre Paco en su nueva encomienda con nuestras oraciones para que Dios lo ilumine. 46 Encuentro Nacional de Servidores Del 11 al 13 de septiembre, el Movimiento Renovación Católica en el Espíritu Santo llevó a cabo su 46 ENSES Online. Encuentro Nacional de Servidores en línea, que fue transmitido en vivo por las páginas de Facebook Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo y RCCES México Canal Oficial México. Este encuentro anual tiene la finalidad de dar formación y reforzar la fe de quienes ya dan un servicio en el movimiento. En esta ocasión contaron con la presencia de los predicadores Fray Joseph Spailat, Presbítero Vicente Vega, Presbítero Miguel Ángel Ramos y Presbítero Diego Jaramillo. Este evento estuvo lleno de momentos de profunda reflexión y oración, como también de cantos de alabanza y mucha alegría. Contaron con la participación virtual de más de 3.000 personas de diferentes partes de México y América Latina. En septiembre también celebramos a San José María de Yermo y Parres, fundador de la congregación Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, quienes nos invitan a participar con ellas como cada año de esta celebración a la cual llaman Solidaridad Yermista, ya que realizan diversas actividades y lo recaudado es asignado para ayudar a una comunidad con pobreza o necesidades apremiantes. En esta ocasión la celebración será virtual a través de la página de Facebook Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. El sábado 19 transmitirán en vivo la solemne celebración eucarística al pie de los restos del Santo a las 11 de la mañana. El día 20 publicarán un video con la representación de la muerte del Santo. Del 21 al 30 de este mes estarán transmitiendo videos con temas sobre escritos de San José María de Yermo y Parres, referentes a la educación y formación de la mujer y del libro Proyecto Hombre. El 30 tendrán un programa cultural en vivo a las 5 de la tarde. Acompañemos este mes a las hermanas y encomendémonos a San José María de Yermo y Parres, un gran santo mexicano que realizó en Puebla sus obras más trascendentes y sus restos permanecen en esta arquidiócesis. Septiembre, Mes de la Biblia. El movimiento católico Apóstoles de la Palabra nos invita cada año a celebrar el Mes de la Biblia. En esta ocasión, las actividades serán virtuales y están siendo transmitidas en vivo por la página de Facebook Radio Apóstol. Algunos de los siguientes temas que impactarán son Unidos a los pies de la Guadalupana, la dimensión episcopal para los laicos nos invita a unirnos este sábado 19 de septiembre a las 5 de la tarde a la peregrinación internacional virtual a la Basílica de Guadalupe. A través de un video, el presidente de esta dimensión, Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, Obispo Auxiliar de Morelia, invita a todos los fieles de México a ser parte de esta peregrinación para que todos unidos a los pies de nuestra Madre Santísima María de Guadalupe oremos y pidamos las gracias y bendiciones para que pronto pase esta pandemia por nuestras necesidades y por nuestros gobernantes. Unámonos a esta peregrinación internacional virtual a través de la página de Facebook Dimensión Episcopal para los Laicos y no perdamos la oportunidad de reforzar nuestra fe y esperanza en el Señor por la intercesión de Santa María de Guadalupe. Escuela de Pastoral El Instituto de Formación para Laicos de la Parroquia de Cristo Rey en la colonia Valle del Sol invita a asistir virtualmente a la Escuela de Pastoral Parroquial e instruirse como cristianos bien formados en la fe católica y para que puedan enseñar a otros. Las clases son todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde por la plataforma Zoom, iniciando el domingo 20 de septiembre. Las inscripciones estarán abiertas todo este mes y puedes solicitar informes al número 2221 59 11 18. Taller de duelo ¿Sientes que tu vida ha perdido sentido porque murió algún familiar, amigo o conocido por COVID? La Dimensión Familia de la Pastoral Familiar invita a participar de su próximo taller de duelo llamado Aprender a decir adiós con esperanza el cual será impartido del 21 al 25 de septiembre de 9 a 10 30 de la noche por la psicóloga y tanatóloga Adriana de Lourdes Vázquez Tomás en el que también enseñará cómo enfrentar todo tipo de pérdida. Este taller se realizará por la plataforma Zoom y puede inscribirse en el número 22 22 42 71 55 de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Jornada de Oración Acción por el Cuidado de la Creación En el marco de la Jornada de Oración Acción por el Cuidado de la Creación a la que nos invita a participar su santidad Francisco la Pastoral de Cuidado Integral de la Creación Puebla dio inicio al jubileo por la tierra. El 21 de septiembre se impartirá la conferencia de Gradación Socioambiental y el COVID a las 8 de la noche y el 3 de octubre se realizará el evento de clausura. Si tu parroquia tiene planeadas actividades con este tema las puedes inscribir o pedir más informes en el correo electrónico pastoralcuidadocreación.gmail.com o al Facebook Pastoral de Cuidado Integral de la Creación Puebla para conocer más sobre el cuidado de nuestro planeta que es nuestra casa común les invitamos a participar de estas actividades. Hasta aquí las noticias más importantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Nos saludamos en nuestra próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!